Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bots. Vamos a hablar de algo que pasó ayer en el capítulo 63. Como vimos anteriormente, estamos viendo que Grecia y Samir están teniendo una relación amorosa. Lo que muchos les sorprendieron ayer fue que Samir ni siquiera le daba ánimos a Grecia mientras hacía la prueba. Este se justificó diciendo que era porque Stephanie estaba como ahí y que no había terminado la prueba. Pero, como decía Moisés, que Grecia le estaba buscando la mirada para ver qué le decía y este no le decía absolutamente nada. Bueno, independientemente de que estuviera o no Stephanie ganando o perdiendo, creo que ellos tienen una relación y este debería haberla apoyado. Por lo menos decirle una voz de aliento, algo, o cuando se terminó la prueba, felicitarla, decirle algo bien, pero no ser como tan indiferente. Porque todos notaron esto, incluso Juan Pablo y Criollo le estaban diciendo a Grecia que por qué no le decía nada. Y ella sí dijo que sí, que se había sentido que él no le había dicho ninguna palabra que le animara. ¿A ustedes qué tal les pareció esta actitud de Samir? Déjenmelo saber en los comentarios.